Llegó el momento de jugar, divertirse y aprender en familia. Esto es... Todos ganan jugando. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, Juego Amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Todos ganan jugando. Yo soy Juanma, desde la Molecomicón Internacional, que vamos a jugar hoy un juego maravilloso que se llama Break Free. Esto que está aquí. Y bueno, pues tenemos aquí unos concursantes que van a hacer un desafío padrísimo. Así es que vamos a ir haciendo eliminatorias para que ustedes conozcan a los ganadores. ¿De qué se trata este juego? Son unas esposas que se tienen que poner en la mano de la cual uno es más diestro, es decir, la que uno utiliza más. Y con la mano que uno no usa y con los ojos tapados, tiene que encontrar la combinación para poder abrir esta esposa. Entonces, la cerradura tiene por dentro un laberinto que hay que descifrar para poder abrirla. El primero que se zafe pasa a la siguiente ronda. Los otros dos quedan fuera. Vamos a hacer tres rondas. La primera quedan tres. Y en la segunda ya nos vamos a enfrentar en una final y una semifinal también. Para ver quién es el que gana, hay un premio para el que gana. Entonces, tenemos a nuestros primeros concursantes que son... Ricardo. Ok, ¿tú nombre? Benet. ¿Y? Enrique. Ok, ¿están conscientes de lo que van a hacer? En este momento vamos a hacer puros verdes, que es el más fácil. Entonces, les voy a pedir que me digan cuál es la mano que utilizan para escribir. ¿Seguros? ¿Sin trampa? Va. Ok, entonces pónganse por favor esto cerca de los ojos. Vamos a amarrarlos. Ahí está. ¿Para qué? Para que esto esté al frente y abajo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Préstame la llave. Yo voy a poner las llaves y luego les voy a poner la mano, les cuento tres y se sueltan. Entonces, por favor no muevan las esposas para que se quede la llave adentro. Ok. Ahora préstenle su mano. Aquí está la llave. Aquí está la llave y aquí está la llave. No se jalen para que no se zafen las esposas. ¿Están listos? Sí. ¿Sí? ¿Listo? Me dice que sí con la cabeza. Ok, bueno, en tres, dos, uno, ya. El chiste de este juego es muy interesante. La parte de adentro ya salió. Ok, salió primero. Ah, ¿tu nombre es? Benet. Benet. Benet salió primero. Benet salió primero y luego salió él y luego salió él. Entonces, bueno, tenemos el primer ganador. ¿Sale Benet? Vientos. ¿Quiénes son los siguientes para que vayamos haciendo la segunda parte? Ok, perfecto. Entonces, aquí sus nombres, por favor. ¿Tu nombre es? Mauricio. Mauricio, ¿el tuyo? Osvaldo. ¿Y el tuyo? Marco. Marco. Ok, les voy a poner la llave. Solo así hasta donde entra. Y aquí está la llave, ahí está la llave y aquí está la llave. En tres, dos, uno, ya. El nivel verde es el más fácil. ¡Ya salió! Ok, esto estuvo bueno. ¿Cómo te llamas? Osvaldo. Osvaldo, acabas de hacer el récord más rápido de todos los que hemos tenido. Gracias. ¿Contento? Sí. Muy bien, estás pasando a la siguiente etapa. Entonces, sale. Ya tengo yo las llaves aquí. Ahora, por favor, pónganse eso allí y me dicen su nombre. Alberto. Alberto. ¿Y tuyo? Roberto. ¿Roberto y? Santiago. ¿Están listos? Sí. Sale. Con mucho cuidado y despacio. Una, dos, tres, ya. Ah, ya se le desarmó a él. Ya se te desarmó. Ya salió acá. Listo. Ok, entonces, quedaron tres personas que ganaron. Pónganse aquí al frente, por favor. Ahora, eso es lo que vamos a hacer. El amarillo es realmente igual de fácil que el verde. Entonces, lo hacemos con rojo. ¿Les gusta el rojo? Bueno, en lo que cambio esto, quédense con nosotros. Y ahorita regresamos con la final de esto que es Break Free de Juegos de Suguetes y Coleccionables. Bien, juego, amigos. Pues, qué bueno que se quedaron a esta final de Todos Ganan Jugando. Esto es Break Free. Y ahora, se me acaba de ocurrir algo maravillosamente interesante. Levanten su mano, por favor, con la que escriben todos. Muy bien. Permítanme un segundo, por favor, no la bajen. Vamos a hacer la final de esto. Solo que, creo que la parte verde fue muy sencilla. Y entonces, yo soy muy malo. Toma tu llave. Toma tu llave. Aquí está, aquí está, aquí está, no te preocupes. Y ahí está tu llave. Ustedes tienen que meter la llave y se tienen que zafar. El primero que se zafe, gana. ¿Están listos? Una, dos, tres. ¡Ya! ¿Por qué soy tan mal humor? Aquí el punto es, bueno, el chiste de esto es que en la mente, en la imaginación, se empieza a crear el patrón para mover la llave. Ese es el chiste. Que ellos puedan encontrar. Ahí está, ya estás. Ahí está, ahí entró. Ok, aquí entró. Eso. Ahí vas. Dale la vuelta a la llave. Dale la vuelta a la llave. Exacto, respiren, no se desesperen. Con calma. Aquí vamos a... Ahí está, mira. Así. Ahí. Ahí está. Vamos a... Ahí a... Porque sí estaba muy complejo meter la llave. Con cuidado. Revisen. Escuchen. Sientan cómo entra la llave. Cómo sale. Puede ser hacia arriba, hacia abajo. No siempre es nada más meterle al fondo y girar. Hay que regresar, hay que subir, hay que girar a la izquierda, a la derecha, suavecito. Esto está muy bueno. Este juego es como para poner ahí a los niños y si quieres jugar hasta que te safes. Te doy la contraseña del Wi-Fi cuando te safes del rojo. Ahí va. Échale, échale. Usted tú puedes. Siéntelo. Siente esa llave. Cómo entra. Cómo sigue los canales que están ahí adentro. Este juego es maravilloso. Es un juego que nos mandaron para poder jugarlo y que ustedes lo conozcan. Este juego todavía no llega a México, pero es una maravilla. Aquí el punto es que la gente lo conozca para que lo puedan traer y venderlo. Es algo increíble. Mira las caras de desesperación. No, más bien como de concentración, ¿no? Ya se están concentrando, lo cual es muy bueno. Despacio, con calma. Arriba, abajo. Súbela, bájala. Eso. Empieza, mira, la desesperación de... ¿Dónde? ¿Dónde? Piensen que son espías. Los espías, si se desesperan, ¡boom! Los encuentran y ¡boom! Respiren, paciencia. Esto es de inteligencia, pero emocional, muchachos. Esto no se enseña en las escuelas. Exactamente. Es como en las películas. Vieron, si alguna vez vieron Misión Imposible 2, o si vieron alguna película de espías, pues sabrán que hay que zafarse de este tipo de cosas. ¡Ya salió! Pero ahí está, así se puede. Vamos a empatarlos en segundo. Y vamos a ayudarlos a quitar esto, ¿verdad? ¿Quieres seguir? Él quiere seguir, o sea, él quiere seguir. De todos modos, les vamos a dar aquí sus premios. Los voy a poner enfrente. Acá. Este lo vamos a poner aquí. Tú eres más grande, a lo mejor te gusta más este rollo. Y este es para el ganador del primer lugar. Le vamos a dar un Playmobil, unos gogos. Y esto que es de panini, que es hermosísimo. Tiene un arte increíble para que lo disfrutes. Muchísimas gracias. Gracias. Ah, sí, apláudanle. No es nada fácil sortarse esa cosa. Ahí están los demás, mira. Pues yo soy Juan Macarita, muchas gracias por todo. No, muchas gracias. Algo que me gustaría decir, aparte de que, bueno, uno practica y practica. No es que te lo sepas, no es un rompecabezas, es un memorama. Es un memorama, pero mental. Bueno, como si el memorama no lo fuera, porque son caminitos. Entonces, a lo mejor te ves uno rojo, pero no te ves todos los rojos. Ese es uno o dos. Para la gente que después de un momento ya se empieza a estresar, no se preocupen. Traen un dispositivo que si tú lo picas, se abre. Entonces, para que no digan, no, pero ¿cómo? Y me quedo ahí para siempre y me caso con eso. No, no pasa nada. Si ellos se desesperan mucho, si vemos que están empezando a ya no disfrutar, se abre y no pasa nada. Ahí está. Pues bueno, Lalo, también gracias. Gracias a Bernardo que está ahí atrás. Esto es Todos Ganan Jugando. Yo soy Juanma, desde la Mole Comic Con. Nos vemos en la próxima. Adiós. Esto ha sido todo por hoy. Los esperamos en la próxima emisión para seguir divirtiéndonos. Esto fue Todos Ganan Jugando.